¡Hey! ¿Qué pasa mi Paola? Aquí estamos con la parte 8 de Pokémon Platino y bueno, continuamos con la aventura. Andaba en Ciudad Ventusta, donde nos quedamos, nada más pisamos la ciudad, y como comenté entre vídeo y vídeo, iba a capturar a mi siguiente compañero de aventura, ¿no? Pues ya está, ya lo tengo. Y ahí en la ruta 205, en la parte norte, lo he pillado, ¿vale? Decir que me ha salido casi, casi perfecto, ¿vale? Buenísimo. Nivel 14, que es el máximo que sale en esa ruta, por lo cual me ahorro subir un par de niveles. Entonces, Budeu, como veis, ya lo comenté, ¿no? Planta veneno con naturaleza alocada que le sube el ataque especial y la baja la defensa especial. Tiene buena defensa especial de base, así que no es problema, ¿vale? Hubiera preferido quizá, no sé cuál es, la que baja ataque y sube ataque especial, pero es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado que te salga el perfecto. Entonces, ahí veis, con la habilidad Punto Tóxico, que tiene un 30% de posibilidades de que un ataque físico se envenene el Madafaka, ¿vale? Si recibimos un ataque físico. Entonces, está bueno, yo creo que está guapo. La otra posibilidad era Cura Natural, que te cura cualquier cambio de estado, el cambio de Pokémon o ha salido de la batalla. Está bien, ¿vale? Pero prefiero Punto Tóxico, no sé, me mola más, ¿vale? Entonces, nada, bienvenido a la familia Vudiu, y como veis, no le he cambiado el mote, estoy aún esperando a leer vuestros comentarios, que no estoy grabando de seguido, ¿vale? Entonces, bueno, pero no es problema, aquí en Ciudad Betusta tenemos al inspector de motes, ahora lo enseñaré y podré cambiar el mote tranquilamente, ¿vale? Entonces, nada, ¿qué vamos a hacer en este vídeo, vale? Aparte de enseñaros mi capturilla. No me salen sinis, es muy difícil que salgan sinis, ¿no? Pero, joder, quiero algún sinis alguna vez, pero bueno, no pasa nada. Eh, otra cosa, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues voy a explorar un poquito Betusta, ¿vale? Recogemos varias cosillas y conseguimos la segunda medallita de gimnasio. ¿Ok? Creo que será suficiente para este vídeo y nada, vamos a por ello, porque si no voy más lento que el copón. Entonces, comenzamos. A ver, lo primero, en el centro Pokémon, ¿vale? Antes de que se me olvide, que no me puedo olvidar. Bueno, hablamos con esta chiquilla, ¿vale? ¡Eh, hola! ¿Entenas Pokémon? ¿Verdad? ¿Tienes muchos tipos distintos? Sí, tengo alguno ya. ¿Esta función del Poké Relo te permitirá saber si se sienten unidos a ti? Indicador de amistad. Ahí nos ha instalado una nueva función para ver si le gustamos a nuestro Pokémon, cómo van de amistad, ¿vale? Entonces, la enseño, porque alguno me ha pedido que enseñe las funciones, ¿no? Aquí podemos cliquear y nos siguen como buenos puntillitos. Y si clicamos en ellos, aparte de chillar, nos indica la amistad, ¿vale? De momento solo tengo aquí, como veis, un corazoncito, los demás nada, no tienen nada, no me quieren. ¡No me quieren! ¡Sólo me quieren mi Poseidón! Bueno, ahí lo tenemos. Pues esto me servirá, por ejemplo, para Budio, ¿vale? Que evoluciona con amistad y nivelito de día, ¿vale? Como espion. Entonces, bueno, le daré uso, ¿vale? Creo que el máximo de corazones que salen son tres. Y eso indica que ya está preparadito, ¿no? Para evolucionar. Ahora lo tengo que poner a prueba, ¿vale? Así que lo veremos qué tal funciona. Ya que no lo he usado nunca, ¿vale? Entonces, nada, el primero regalito, una función de Poké Relo. Y ahora me voy primero a la salida del sur, ¿vale? Hacia el carril de bicis, porque tenemos un regalito interesante que ya quiero tener para usar. Y es, como veis, tenemos aquí a un ayudante. ¡Muerte! ¡Qué tiempo sin verte! Seguro que te he cogido por sorpresa y te estarás preguntando quién soy. Pues sí. Pues soy el padre de Maya. ¡Oh, señor padre de Maya! ¡Qué bien! Conozco a su hija. Y también colaboro con el profesor Serval. He venido desde muy lejos para ayudarte a petición del profesor. ¿Cuántos Pokémon has encontrado ya a muerte? ¡Vaya, vaya! Ya has visto 35 justos, ¿vale? En mi caso tengo 35 justos vistos en la Pokédex. ¡Enhorabuena! El profesor Serval se va a alegrar muchísimo. ¡Toma! Esto es para ti. Ahí tenemos el repartir experiencia de esta aventurilla. Lo dicho, hay que haber visto 35 Pokémon, ¿vale? O más. ¿Vale? 35 o más Pokémon. Si no, no os lo da. ¿Ok? Entonces si os falta alguno, nada. Revisáis rutas, os encontráis con algunos Pokémon salvajes, o peleáis alguna pelilla más, y volvéis a por él, ¿vale? Entonces, nada. Eso era lo primerillo. Ahí tenemos a Ginasho ya. Ya nos está esperando para que le demos candela, pero... Que espere un poquito. Ahora nos venimos a este edificio. ¡Vamos allá! Aquí es el edificio del inspector de motes, ¿vale? Este señor, de abuelete... ¡Hola! ¿Qué tal? Soy el inspector oficial de motes. ¿Quieres que evalúe los motes de tu equipo Pokémon? Pues no de momento, pero pronto volveré. Gracias. ¿Cómo prefieras? Vuelve a verme cuando quieras. Eso es. Ya sabéis, le cambies el mote a vuestros Pokémon, ¿vale? Está bueno. Luego tenemos este Chabalin, que nos ofrece un intercambio, un Wizzle, ¿vale? Por un Chatot. ¡Oops! Le he dicho que sí, pues yo no tengo Wizzle. Ni quiero a Chatot. Pero si alguno lo quiere, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ya sabéis. Ahora nos vamos a la segunda plantilla. Porque tenemos una MT de regalillo y hay que pillarla. Hablamos con esta abuelilla. Tengo esta MT desde hace mucho y llevo años sin utilizarla. Espero que tú le des mejor uso. MT67, reciclaje. Yo vengo y la cojo. Tengo que enseñar todo. No le veo uso. No soy de reciclaje. Nunca le he usado. Pero, pues si alguno la quiere, ¿vale? Sirve, pues, para reciclar el objeto que hayas usado en el combate, ¿no? Imagino que vale si usas objetos muy raros. De esos de un solo uso, que te aumenta muchísimo ataque. De esos que consigues luego en el frente de batalla y esas cosas, ¿no? Pero nunca lo he probado. Nada, nunca le he visto uso. ¿Ok? Pero, ahora lo tenemos. Ahora continuamos. Aquí tenemos la tienda de bicis. Nada que hacer de momento. ¿Vale? De momento. Luego volveremos. Aquí tenemos la casa del topo. El hombre tropo para ir al subterráneo. Pero eso me va a llevar casi un vídeo, yo creo. Crearé un vídeo aparte, quizá el próximo vídeo, no sé. Explicando todo sobre el topito, ¿vale? Porque va a llevar su rato. Así que de momento lo dejamos ahí. Lo veremos, ¿vale? Entonces, nos venimos por acá porque... ¡Ya! ¡Hey! ¡Hola, muerte! Has venido a ver la estatua del Pokémon, ¿verdad? Yo te llevo. Ok, tú me llevas. Me llevo a discursión. Ahí tenemos la estatua de Palkia. ¿Pero qué? Un conocido. Helio. Ya sabemos su nombre. Así que esta es la estatua del Pokémon de Betusta. El espacio y el tiempo dan forma a nuestro mundo en una espiral entrelazada. Los Pokémon del tiempo y el espacio son venerados en Sinnoh, como buenos legendarios. El mito de Sinnoh, hay que averiguar qué tiene de cierto. El mito, ¿eh? Para lo que llena tina... Bueno, esto es parte de la historia, ¿no? Con permiso. Apartaos. ¿Muede Kauel, al menos? ¡Eh, oye! Cuando nos chocamos, tuve un momentazo de inspiración sin parangón. Una forma chupada de ser un entrenador impresionante. Eso es. Ahí va. Presta atención. Estos consejos no tienen desperdicio. No falles ninguno de tus ataques. Evita todos los ataques del enemigo. De esa manera, la victoria es segura. Así será, es invencible. Oh, my God. Nos ha dado las claves para ser el Master Pokémon, B-Ball. Gracias, gracias, Israel. Te queremos. En fin. Ve a ver la estatua del Pokémon. Nos vemos. Ya la estoy viendo. Gracias. No hace falta que la mire mucho más, ¿vale? Aparte de que aquí hablaríamos si no hay placas. En la estatua del Pokémon de Ciudad Betusta. Parece que había unas placas descriptivas, pero las han arrancado. Las han robado. ¡Manafacas! Y bueno, pues nada. Esto es lo que había por acá. Por aquí ya no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Aquí nos hablan un poco de historia, ¿vale? Sobre esto de la estatua Betusta. Pero pasamos. Tenemos otra ruta. Eso lo vemos luego. Bla, bla, bla. Volvemos, ¿vale? Porque ahora tenemos otro ninja. ¡Ah! ¡Ninja! Oh, shit. Oh, shit. ¡Anda! Eso que llevas ahí... ¿Son a Pokédes? ¡Oh! Me trae un montón de recuerdos. Ay, perdona. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marte. ¡Hola, Marte! Procuraré no olvidarme de tu nombre. Más te vale. Yo me llamo Cintia. Y al igual que tú, entreno Pokémon. Mayormente. Es la... La Master Pokémon, ¿vale? De esta edición. La campeona. Últimamente, por curiosidad, he estado estudiando la mitología Pokémon. ¡Qué bien! Aquí en Ciudad Betusta verás la estatua de un antiguo Pokémon. ¿La has visto ya? Sí. Se trata de un ser mitológico extremadamente poderoso. ¿Quién sabe? Lo mismo te encuentras con alguno de carne y hueso mientras viajas con tu Pokédex. ¿Quién sabe? Tengo una idea. Toma, puede que esto te sea útil. Ahí tenemos nuestro corte. Como veis, para cortar, por ejemplo, esos arbustos. Pero, hasta que no consigamos la segunda medalla, no lo podemos utilizar. Recuerda que durante tus viajes puedes utilizar el movimiento corte aprendido con la máquina oculta. Te permitirá acceder a lugares que antes eran inaccesibles. Algo vital para completar la Pokédex, mayormente. Y para continuar el juego, ¡que la suerte te acompañe! ¡Ah! Una cosa más. Saluda de mi parte al profesor Serval. Ok, no. No me da la gana. ¿Eh? ¿Eh? ¿No le puedes llamar o algo o qué? Joder. No soy tu puntilla. Pues eso. Ya tenemos corte. Se me va a dar la pinza, lo siento. Y, gracias a vuestra recomendación, se la puedo enseñar ya a Bidoff. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Apto. Cosa que Giodu no era apto, así que hubiera sido un poco guarro. Yo tendría que haber enseñado uno de mis Pokémon. ¡Tutututu! ¡Hala! Y ahora tenemos corte en nuestro esclavo. ¡Perfecto! Y nada. Ahora nada más me queda pasar la medallita para poder empezar a darle uso a ese corte y continuar con la aventura. Ok, people. No se me olvida nada de nada. No. Ok. Vámonos al gimnasio. Aquí, esperar. Tiki, tiki. Entramos por este lado. Pa' pillar una super poción. Oh, super poción. Qué culo. ¡Ey! Hola, soy de Ardenia, la líder del gimnasio de la ciudad. El último que me retó fue un chaval con unas prisas increíbles. Su nombre era Israel. Sí, sí, lo conozco. Me habló de ti. Me dijo que había otra persona de camino dispuesta a retarme. Me puso de los nervios. En mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder. O sea, a mí hasta el final. Primero hay que batir a todos los demás entrenadores del gimnasio. Te estaré esperando al fondo. No me decepciones. Sí, como en el primer gimnasio podíamos evadir los entrenadores. En este caso no. Nos toca patear el culo a todas las nenas. ¿Vale? Entonces, nada, people. Let's go a por nuestra segunda medallita. Tengo a Raptor de primeras. A Budeu. No le he dado el repartir. Ok. Wait a moment. Vamos a darle repartir experiencia. Para que empiece a pillar un poquito. De nivel. Que queremos que sea mi amiguito. Pues nada. Allá que vamos, people. Te doy la bienvenida. Sin rodeos. Vamos allá. Vamos allá. Yo también voy a acelerar un poquito. Vale, porque no hago, no hago, no hago. No rindo, people. Cherubi. Eso sí, por lo menos esto va a ser rapidillo. Gracias a Raptor. Intimidación, bla, bla, bla. Atáquela. Esto va a ser. Atáquela, atáquela, atáquela. Van a caer como moscas, people. Ahí estamos. Roselia. Hombre. Ahí tenemos Roselia. Roselia, que es de tercera generación, ¿verdad? O de segunda. No lo sé. Creo que es de tercera generación. Así que eso de que dije de que solo iba a tener Pokémon de cuarta generación. Bueno, más o menos. ¿Vale? Ya que cuando evoluciona Roselade, vuelve a ser de cuarta generación nada más. Igual que Budeu, ¿vale? Eso sí recuerdo bien. El reloj floral de este gimnasio. Tiene unas manecillas para desplazarse. Así llegarás al siguiente entrenador. Pues nada. Mueve las manecillas, nena. Miu, 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 miu. Vamos, vamos, vamos. Dale caña. Dale caña. Son las tres. Y... No. Son las... Ok. Son las seis y cuarto. Allá que vamos. A las seis y cuarto. A cual siguiente entrenador. Joder, ya hace siglos que no veo un reloj analogico. Espero que no me esté confundiendo. La pequeña era la de la hora. La grande era de los minutos, ¿verdad? Esto de lo digital. Estoy desactualizado ya. Mis Pokémon de tipo planta... Al revés. Estoy demasiado actualizado que yo. Mis Pokémon de tipo planta tienen un ataque especial que no hay que tomarse a la prueba. No te dejaré ganar fácilmente. Me parece bien. Oye. Así me gusta. Que lo pongáis difícil. Aunque de momento, gracias a que estoy eligiendo los Pokémon perfectos, no va a haber problema. ¡Un podio! ¡Como el mío! Dale caña. ¡Pam! Tendremos nivelito. Igual doble nivelito. Nivelito por acá. ¡Tututututu! 21. Y 15. ¡Doblo nivel! ¡Como mola! ¡El aroma a Petunia! Va a sacar otro Blue Dew. Pues sí, no miente. Tienen buen ataque especial. Por eso lo he pillado yo mayormente. Total, que en esta edición... No... No va a tener así ningún Pokémon durito de tanque, digamos. Van a ser todos bestias de ataque. A lo loco. Y un poquito de defensa, pero ninguno tanque, ¿vale? Como diríamos. Espero que eso no sea malo. Trobudio, más nivel, pero igual. Pan comido para Raptor. De lujo. Fácil, ¿vale? Este gimnasio, gracias a Raptor, ningún problema. Cada vez que venzas a un tren entrenador, las manecillas del reloj se moverán. La fuente también se detiene si pierdo. Así podrás ir a aceptar Pokémon durante el desafío. Perfecto. No necesito curarme, gracias. Ni me habéis tocado. Tiki, tiki, tiki. Oh, las nueve y cuarto. Y se para la fuente. Perfecto. Ahora es posible cruzarla, me parece muy bien. No, necesito. Gracias, gracias, gracias. Tiki, 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 tiki. ¡Pum! Que saltito. Decir que también sería fácil, aunque no utilice a Raptor, gracias al picoteo de Poseidón, ¿no? Pero también es peligroso, ¿vale? Si tú lo tienes mucho nivel, puedes. Pero si no, jodidillo. No hay quien gane cuando se distraen los deliciosos aromas de los Pokémon. Ok. Ok. ¿Me vas a distraer con preciosos aromas? A ver. ¡Oh! ¡Oh, Roselia! Pokémon animadora. Pues de nuevo vas a caer. Ya tiene buen nivel. Pero con nuestra velocidad y nuestro ataque. ¡Cao! Rica experiencia, eso sí. Nivel 16. De lujo. Intenta aprender a batidoras. Abatidoras es... Para que no se duerma, ¿verdad? Eh... No lo voy a usar, ¿vale? No lo voy a usar, ¿vale? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién dice miedo? ¿Qué dices? Vamos a las 12. Menos cuarto. Sí. De nuevo, nos apartarán las fuentes por si queremos curarnos, si alguno lo necesita. Pero yo lo tengo fácil, ¿verdad? Pero yo lo tengo fácil, ¿verdad? Vamos a por nuestra siguiente medallita. ¿Foto? Para la miniatura. Tiki, tiki. Y a por ella. ¿Me has hecho esperar? Soy la líder del gimnasio de Betusta. Gardenia. La mejor con el tipo planta. Cuando te vi por primera vez, supe que llegarías hasta mí. Veo que no me equivocaba. Claro, vistes a mi pajarillo, ¿eh? Despléndese un galo de triunfo. En fin, esto va a ser divertido. ¡Vamos a luchar! Let's go. Vas a morir, Gardenia, y me vas a dar mi segunda medallita. Ah, esas caderas. ¡Turwig! ¡Hey! ¿Qué pasa, Turwig? ¿Cuánto tiempo? Ni el 20, ¿eh? Está durito. Tiene que venir ya bien preparado. Pero, de nuevo, Raptor. ¡Hace de las suyas! ¡Uhú! ¡Has sobrevivido! ¡Reflejo! Ok. ¿Qué madafaka? Imaginaba. Pues usa otra vez ataque ala. Estás gastando. Estás desperdiciando tu tiempo. ¡Joder! ¿Cómo se nota reflejo, eh? ¡Uh! Casi. ¡Día soleado! Ok. Vale. Me parece bien. Tuvías rayos olas, sería peligroso. Pero a estas alturas, no, amigo. No tiene suficiente nivel. Ahí tenemos. Experiencia. ¡Oh! ¡Hace un sol! ¡Abrastador! Se va a tostar mi pobre Raptor. ¡Un cherry! Seguimos. Eso sí, a ver si se va a reflejo. ¡Ahí tenemos! Gracias al día soleado, es verdad. Florece. ¡Pau! Dale, caña. ¡Hoja mágica! Buen movimiento, pero como soy de tipo volador, tampoco me afecta. Bien, creo que ya se ha ido reflejo. Hora de meterles buenas leches de nuevo. ¡Pu! ¡Hizot! Ahí estamos. Puñetado Turwig. ¡Uuuh! Yo creo que vamos a conseguir un doble nivelito de nuevo. Roserade. Ese es mi objetivo. Conseguir a Roserade. Eso sí, es difícil. Porque se evolucionaba con una piedra a día. Habrá que conseguir una piedra a día por ahí. Veremos cómo la pillo. A ver... Nivel 22. Es más rápido que yo. Ok. ¡Hoja mágica! ¡Chum! No hay problema, gracias a que no es eficaz. Si no, sería durito, ¿eh? Esto sería un combate durito. Si no tenéis a Raptor, por ejemplo. Si habéis empezado con Chinchar también, ese era fácil. ¡Pan comido! ¡Titirí! A ver... A ver si no me mete un crítico. Ok. Perfecto. Yo y mi miedo a los críticos. ¡Ahí lo tenemos, people! ¡21 minutos! ¡Wow! Ya se me ha pasado el vídeo. Venga, ese doble nivelito. El 22. ¡Toma! Y esa polletera alarma, la odio. Y ahora ahí. ¡Increíble! ¡Eres sensacional! ¡Gracias! ¡Gracias! Y dinerito para gastarme repelentes. No sé si lo he dicho ya, pero eres muy fuerte. Te habrá costado mucho entrenar a tus Pokémon así de bien, ¿no? Pues, bueno, no. Supongo que eso indica tu gran amor por ellos. Es reconocimiento. En reconocimiento, tengo el honor de entregarte esto. ¡Medalla Bosque! Atachamos a la edición. Mi medallita. ¡Guay! Segunda medallita. Ahora podremos usar el movimiento corte fuera del campo de batalla. Ahora que ya tienes dos medallas, todos los Pokémon que hayas intercambiado te obedecerán hasta el nivel 30. Y también tengo otra cosa. Típico regalo, una MT. MT 86. Ahora nos dice. Contiene el movimiento yerbalazo. ¡Oh, yeah! Es uno de mis movimientos preferidos. Cuanto más pesado sea el enemigo, mayor será el daño que cause este movimiento. Lo cual suele ser bastante típico en Pokémon de tipo roca, ¿no? Que es lo que suele afectar roca en tierra. O de agua, también hay bastantes pesados. Así que yo se lo enseñaré a mi querido Budio, ¿vale? Ahora sí, nos piramos. Ya tenemos nuestra medallita. Y, sí, se lo voy a enseñar ya. Total, no tengo nada que hacer realmente con yerbalazo. Así, si un Pokémon es pesado, incluso si no le afecta, si es pesado, le hará un buen daño, ¿vale? Más y más potencia es 120, creo, de potencia. Se puede enseñar hasta por seguidón, pasando. ¡Sí! Quiero enseñarle yerbalazo, para que tenga un buen movimiento de ataque. Le he quitado desarrollo, ¿verdad? Ahí estamos. Ya me he fijado. Y el balazo prendido. De lujo. Pues nada, people. 23 minutos. Pero para aprovechar, aprovechamos un poquito. Todo el tiempo, ¿vale? Alargo esto un poquito. Y vamos a tener un poquito a Budio. En algo que comenté, ¿vale? ¿Por qué dejé estos pescadores de la ruta 205? Pues para subir un poquito a Budio, ¿vale? Entonces, esperar, le quito repartir experiencia, no lo necesito, ¿vale? Y le pongo la campana alivio para que suba un poquito más la amistad. Para poderlo evolucionar prontito. No sé a qué nivel lo puedo evolucionar, espero que pronto. Así que, este no quiere pelea. Vamos con este. Y termino con esto, ¿vale? Termino con los pescadores y game over. Fin del vídeo. Peces no pescaré, pero pescar combates se me da de miedo. ¿Sí o no? Y algún resfriado. Amigo. Ahí vamos, sí. No se le da muy bien pescar, solo tiene un pobre Gultín. Gultín. Bueno, bueno. Ahí acabamos. No pesa mucho, así que le doy con Megagotar. Así de paso, por si me atacaba primero, me recupero, ¿no? Esto es peligroso, ¿vale? Pero... ¡Supersónico! Mala suerte, amigo. Mala suerte. Ya lo tenemos. Ahí estamos. Se pude. No se vende bien, ¿eh? Conta Pokémon de tipo agua. Nivel 18. Perfecto. Yo creo que lo podemos subir a nivel 19, casi para el 20. Aunque le toca el típico pescador de Magikarps. ¡No pican! Supongo que puedo hacer una pausa. Ok. Es que estoy demasiado aquí en un charquito, ¿eh? Yo buscaría otro sitio. Como veis, madre mía. 6 Pokémon. Mierda, Magikarps. Allá que vamos. Esto va ahí rápido. ¡Pam! 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 Vamos a machacarlos. ¡Pim! 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 Bla, bla, bla. Eso sí, la experiencia es una caca, pero... 23. Es la pérdida de tiempo un poco, pero... Creo que también tenía algún Goldeen, así que ahí recuperaremos la experiencia. ¡Pim! 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 Esa salpicadura... ¡Tremendo! Salpicadura que recuerdo, ¿no? De que en los juegos de... El mundo misterioso, ¿no? Cuando te los encuentras por ahí por las mazmorras, es el único sitio en el que hace daño, salpicadura, ¿no? Recuerdo, creo que te hacía uno de daño, pero te salta encima y te machaca, tío. Otro Magikarp. Sin embargo, los demás no tienen ningún efecto, ningún sentido. ¡Nivel 10! Otro que va a caer. ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento! ¡Hala! Otro menos. A ver qué más le queda por ahí. ¡Otra Magikarp! ¡Fuck you y tus Magikarps! Nivel 12. Bien, vamos a acelerarlo. ¡Oh! No quiero cambiar. Otro Magikarp más. Eran todos Magikarp. Yo creo que no tenía algún Goldin. De nuevo, acelerar. No necesitamos ver cómo lo matamos. ¡Y otro Magikarp! Pues bueno, medio nivelito. Yo pensaba que tenía algún Goldin. Pues nada, vamos con el último pescador. He pescado unos Pokémon muy fuertes. ¡Luchemos! Ok, vamos a pelear. Tres Pokémon. Empezamos con un Magikarp. De nuevo. ¡Pabadía! ¡Ah, sí! Tengo subir tres Megagotar. ¡Pem, pam, 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 pam! ¡Ven pa' acá, Magikarp! ¡Magikarp y su caca experiencia! ¡60! ¡Bueno! ¡Goldin! ¡Ahí lo tenemos, el Madfaka Goldin! ¡No necesitó! ¡Ahí estamos! ¡Mikakutar! 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 ¡Dale caña! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Uhú! Buen golpe. ¡Llático! ¡Dale con el lático! ¡Dale con el lático! ¡Ay! ¡Me ha dado con el lático! Pues muere, bicho Goldin malo Goldin malo Pues sí, pues me va Igual me viene justo para subir al nivel 19 Ok, no Da buena experiencia ahí De lujo Y otro Magikar Otro Magikar gay Nivel 14 Pues nada Ahí terminamos con los pescadores De la Ruta 205 Y bueno Ya en el siguiente vídeo Vemos varias cosillas más, gracias al corte Varias objetillos, varias cosas Interesantes Y más Pokémon, entonces Bueno, eso va a estar bueno, la verdad Bla 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 Gracias Pues nada, ya hemos rellenado un poco el vídeo, así no vemos esas guardadas En el siguiente vídeo Y nada people, eso ha sido todo en este vídeo Segunda medallita, hemos repasado la mayoría De la ciudad Es decir que nos queda el temita Topo Vale Y el subterráneo de Snow Y acá como veis la guarida de Equipo Galaxia Vale No sé si se ve el logo desde aquí No, no se ve Pero bueno Eso lo veremos en el próximo vídeo Vale Varias cosas que hacer No sé lo que voy a hacer en el próximo vídeo Veremos lo que preparo Vale Pero hay varias cosas importantes por hacer Así que nada Estad atentos Nos vemos en el siguiente vídeo Dadle like Favoritos Comentad cualquiera que os siga Como siempre Y nada Chao pipo Espero que hayáis disfrutado